A ver, aquí viene una cosa ¿Mañana qué día es? Ah, sí, me dijo Vegetta de acercármala en el jueves ¡No te lo juegas! ¡No juegues con mis sentimientos! Más tarde Un directo bastante curioso ¡Hombre! Mira quién se acaba de conectar Ya viniste Vamos a enviarlo en salud Doblas, por cierto, hoy tengo preparado una cosa muy especial para nuestro doblas Cuerdas Una mordaza para la boca Aquí les traigo un par de ejemplos De las típicas situaciones en que no decimos lo que realmente pensamos Situaciones en donde realmente no decimos lo que pensamos Y al final terminamos diciendo lo totalmente diferente a lo que hace ¿Qué me dices? ¡Cállate de lo que cállate ya! Pero bueno, doblis Escúchame, joe ¡Hombre, qué tal! ¿Pero qué tal las vacaciones? ¿Cuándo te has ido? ¡Muy bien! ¿Qué piensas? ¿Pero qué tal las vacaciones? ¡Horrible! ¡Cada segundo sin ti es una tortura! ¡Extraño! ¿Qué me dices? ¿Sabes qué me voy mañana? ¿Qué vas a hacer estos días sin mí? ¿Qué piensas? ¡Te deseo! Vente Bueno, pues... ¡Se abren las puertas! A ver, se abren las puertas Y en tu cara se cierra ¡Ah! 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 ¿Me estás poniendo la mascarilla? Sí, sí, mira, es decir, si yo te pongo esto, tú con los dinosaurios puedes hacer absolutamente todo sin que te ataquen ¡Ah! 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 ¡Eso! ¿Tampoco o qué? ¡Ah! A ver, doblas Está de la broma Toma una mordaza para que te calles ¡Vale, entonces! ¿Qué? Me acabas de poner una... ¡Oh, sí! ¿Serás mi perra, quieras o no? ¿Quedó claro, princesita? ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Pero, ¿por qué? Pero no te fías de mí, ¿no? No puedo entrar yo solo ahí en plan y mira... Te digo la verdad o seguimos siendo amigos Y te lo vuelvo a poner, te tienes que dejar, ¿eh? Sí, sí, tranquilo Es todo para que se te vea bien en la pantalla Uy, se puede ayudar, vaya por Dios ¡Patricio, atrápalo! ¡Patricio, atrápalo, deprisa! ¡No, Patricio! ¡Atrápalo! ¡Vamos, Patricio, atrápalo! El servidor, el servidor... Fallos y ya hay fallos solucionados y ya se empieza la semana siguiente con que ven la movilidad ¡No! Se me ha creciado Bueno, lo intentamos Una hora después Que me dice ahora, internal exception, com.google, common, util, concurrent, un checker... ¡Me cago en el java! Eh, mira esto, ¿lo ves? Espera, espera, atento, ¿eh? Que va a tardar un poco Dos horas después Dice, ¿subirás el tiktok? Pues no sé si haré algún tiktok Igual sí, porque a Rubio le encantan mis tiktok Luego me envía mensajes privados, dice, no, me encantan tus tiktok Nos van, que galán Es que pa' que la lias, me, me... Estaba todo bien, escúchame, que lo he hecho 200 veces eso, que, que no, que es una cosa mía Después de que Vegetta me... Después de que Vegetta me... Amordaje Amordazara Y... Me encerrara con una cuerda Y... Me matara ¿Qué? Ah, pero que putada que esto, ya... Pero esto... Si lo piensas, Vegetta, todo esto ha sido culpa tuya, por amor Amordazarle Le quitas lo divertido la vida Ya, ya, pero... Es que de... Ya podré meterme, ¿vale? Ok Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles No es que es aplausible Es lo que es Es Vodafone Vale Toma Aquí estás Ahora sí viene lo chido Deje venir algún torneito de estos algún día, Vegetta Algún día, pero claro En Twitch Vale, atento True Usted sí que va directo al grano ¡Estoy dentro! Estoy dentro ¡Qué suerte la tuya! No me... Pero ya, me meto y ya me... Vi la oportunidad y lo usé Tenéis de comer un poquito de... de donuts ¿Tú me puedes alimentar? Sí, lo acabo de hacer Oh, qué guapo Así come mi niño ¡Hostia, ya veis! Ahí está Shhh, shhh, shhh ¡Deja de hablar y pésalas ya! Hazte el ofuscado En plan de que... Uy, te he secuestrado ¡Ah! Vegetta me ha secuestrado Ayuda Que alguien me ayude Increíble actuación Nesney en fan ¿Qué? ¿Estás retándome? El T-Rex ¿Pero es un T-Rex especial o qué? Porque... es como rojo, ¿no? Me parece más agresivo de lo que... ¡Oh, Dios! No ¡Corre, perra! ¡Corre! Es el momento de escapar No, es el momento de nada No No ¿Qué dices? No, pero no me puedes comer ni de coña Ni de coña me puedes comer ¿Qué te puedo comer? ¿Tienes? Ni de coña me puedes comer Dime lo bueno que soy Dime, dime No te lo voy a decir No, no puedes, no puedes Dime lo bueno Michael no llega tanto Lo siento, es que... Me exité Uh Atrás, adelante, 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 adelante Méteme... Méteme, méteme, méteme Méteme, méteme Méteme Lo estoy intentando Ven, sube ¿Qué estoy viendo? Vegetta que me ha soltado, tonto Uy, 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 uy Que no es cosa mía Tonto, que me ahogo, que me ahogo, que no puedo nadar ¿Dónde estás? Ah, aquí abajo, aquí abajo Esto es tuya, arriba Vale, sí que puedo nadar, sí que puedo nadar Sí que puedo nadar Subo, 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 subo Pero me estás tratando fatal hoy, Vegetta No, no Yo necesito amor, comprensión y ternura Que no puede... No me has enganchado bien, no me has enganchado bien Si te enganchado bien Estoy, estoy aquí, botando Está fallando esto hoy, eh Contigo falla mucho esto, te lo digo Es complicado Tal vez no funcionen, burros Que me estoy llevando algo No sé que me... Claro, te está llevando algo que no soy yo ¿Doblas? Aquí, aquí estoy Derecha, derecha No, no, que estás aquí ¡Ay, Dios mío! Que encontró a mi mono Hijo de... De perra Aún sigues con vida Buen mono, madre mía ¡Ay, Dios mío! El mono más importante que yo ahora mismo tuve Sí, sí Eso tuvo que doler ¡Jobacho! ¡Y se lo lleva! Espérate Venga, recógeme ahora mismo, que hay un puro tiburón Me ofendiste, Shrek Me ofendiste, fregacho Venga, venga, venga No, 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 no No, no, no Dímelo Tengo un huevo de los raptor en... En el bolsillo y no sé por qué Te lo he hecho Uy Uf, menos mal que he caído Menos mal que he caído aquí En la... En la... En el árbol Con un demonio Estás arruinando el ambiente Es que se parten, no sé contigo qué pasa Un mundo ideal Será fantástico encontrar Nadie que diga no O a dónde ir Aquellos que se aman Un mundo ideal Tan deslumbrante y nuevo Donde ya pienso unir con claridad Que ahora en un mundo ideal estoy Astora en un mundo ideal estoy Fabulosa visión Sentimiento... Si Donde ya pienso unir Tan deslumbrante y donde lo aprender Póng up ¿Vamos un cartón como un Mr.